Música Bueno y este entrando en su octavo año de mandato, ¿qué tiene para decirle al vecino? Sin duda no es fácil irse después de ocho años casi, donde uno logró cosas y todavía faltan cosas por hacer y la verdad que uno es un ser humano, hay cosas que te conmueven y hay cosas que algunos días te molestan y hay otros días que no la ves así y hasta algunas veces la extrañas, pero bueno, no, no, lindo, lindo, lindo porque me voy con muchas cosas realizadas para la gente de Yerba Buena, algunas que nos faltan hacer pero confío que en mi candidato que viene, que si esto te dan, la pueda terminar y así seguir dándole felicidad a los vecinos de Yerba Buena y es como yo dije en el discurso, a los que critican el pavimento si el pavimento beneficia a un chico por cuadra para que no se ensucie los pies y no salga sobre agua podrida y barro para ir a la escuela yo ya pavimenté casi 1800 cuadras, ya favorecí a 1800 alumnos, 1800 chicos y soy muy feliz por eso ¿Le dan todo el apoyo a Cito Terán? Sí, todo, todo, absolutamente todo me apoyo a Cito entiendo que es la persona que está más preparada para gobernar Yerba Buena y creo que nosotros a Yerba Buena lo dejamos en un punto donde tiene que venir a alguien como él que es un estadista para darle el empujón final porque acá ahora en Yerba Buena hacer una cuadra de pavimento hacer una cuadra de cordón con esta no es más fácil ahora hay que buscar otra cosa, el agua, la seguridad, la droga, las adicciones es el Yerba Buena que se viene porque creo que nosotros lo dejamos con una infraestructura armada bueno ahora, el intendente que venga, que confío que se asisto tiene que tratar de lograr de conformar la sociedad de Yerba Buena para evitar el problema de la adicción se hicieron importantes anuncios durante el discurso de apertura de sesiones cuéntanos algunos de los beneficios que tendrán los vecinos en los próximos años lo anuncio, repetimos, ya lo anuncio del Canal San Luis que es una obra que va a costar más de 470 millones de pesos uno no lo dice cada rato porque suena difícil que lo crean el Boulevard 9 de Julio es una obra que se está ejecutando que cuesta 180 millones de pesos el Camino de Siria que en cualquier momento arranca cuesta 46 millones de pesos eso sin la ayuda del gobernador José Aperov y sin la ayuda del legislador Cito Terán Yerba Buena no lo hubiera podido tener nunca ustedes tengan en cuenta que estamos hablando de obra que se necesita desde que nació Yerba Buena hace 110 años son canales de asilo abierto y lo que más me tiene preocupado a mí es que el resto de los candidatos no conocen que más falta en Yerba Buena en el sistema hídrico para dejarla tranquila porque ni siquiera sabe por dónde hay que empezar a canalizar el canal San Luis o qué es lo que hay que hacer en el Camino de Siria si usted le habla del canal de la calle Brasil no sabe qué decir si le habla del canal de la calle Perú tampoco le va a saber qué decir Sisto sí sabe qué decir En dos semanas concluirán las obras el vasoducto del Camino de Siria ¿a cuántas familias beneficiarán estas obras? miren ahí nosotros tenemos dos datos para nosotros es más fácil decirles 10.000 personas pueden ser 5.000 familias pueden ser 3.000 familias depende de cómo esté conformado el grupo familiar pero la capacidad de GAE es para atender a 10.000 personas Intendente también rescató todo el trabajo que se hizo en San José y una nueva obra, un CAPS que lleva ¿cómo lo toma la gente a un San José que venía olvidado y que en estos 8 años ha crecido notablemente? mire yo me imagino porque me lo dijo mi hija menor que cada vez que yo digo San José se me ponen un brillito especial los ojos yo amo San José amo San José y durante 30 años que hice política lo vi demasiado postergado, olvidado y discriminado es como que le hubieran puesto una cortina a tal punto que hoy lo dije como ejemplo demoraron 100 años para hacer una escuela en San José y eso es una injusticia y ahora vamos a seguir invirtiendo mucha plata como invertimos y en lo próximo hasta fin de año ya va a estar construido y funcionando un CAPS en el barrio San Epedito que son de 160 familias y es en el lugar más lejos de San José ya está en el límite con Villa Carmela y que hoy tienen que venir hasta el CAPS de San José que estamos hablando de 8 o 9 kilómetros y muchas veces a las 3 de la mañana cuando no hay colectivo es difícil ¿En qué beneficiará este anuncio acerca de la planta municipal? No, mire, vos lo tenés que ver desde dos puntos de vista desde el punto de vista económico al municipio no le causa ningún perjuicio porque él lo está pagando y lo viene pagando hace 7 años estamos hablando que le vamos a dar la estabilidad a gente que tiene entre 6 y 7 años de antigüedad estamos hablando que le vamos a dar la estabilidad a la maestra de la escuela vejita y a los docentes de la escuela vejita a los profesores que esa escuela tiene 1.700 alumnos y que están hace 6, 7, 8 y en algunos casos 9 años estamos hablando que le vamos a dar la estabilidad a médicos del carrillo a enfermeras del carrillo a agentes sanitarios a recolectores de la basura que andan corriendo todos los días por los camiones que tienen 7, 8 años de antigüedad en términos económicos no le va a causar ningún perjuicio porque está dentro de lo que estamos pagando todos los meses ahora, desde el punto de vista afectivo desde el punto de vista de integración como familia crecimiento como grupo familiar y la tranquilidad espiritual de saber que van a tener un trabajo seguro te aseguro que debe ser lo más maravilloso y esto te lo digo como padre porque yo también pasé un momento donde no tenía trabajo y era un papá con 3 hijos desocupados y era duro, era duro otro de los compromisos que asumió es que no van a subir los tributos municipales si es otro, nosotros seguimos insistiendo Yerba Buena se porta muy bien con nosotros el que yo asumí me acompañó hoy el índice de morosidad de Yerba Buena supera el 0,5% y no llega al 1% ¿para qué vamos a subir? si pagan todo, recaudamos mucho pagan poco, recaudamos poco y en dos años aumentamos un 484% la recaudación significa que el sistema es bueno significa que el vecino está de acuerdo significa que el vecino está pagando significa que el vecino se siente contento y es por eso también donde nosotros tenemos las estadísticas de distintas escribanías que fuimos a ver o que esto haría donde nos dicen que se mueve mucho ya el tema de Yerba Buena porque los vecinos están al orden con los tributos y pueden regularizar su situación ya sea aquel que compró con un boleto de compra-venta y no podía hacer la escritura porque no tenía pagados los tributos hoy ya lo puede hacer y está escriturando make no mistake about it y sí